bueno sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de actualizaciones y otras tecnologías pues en esta ocasión me causa mucha curiosidad esta noticia tenemos aquí en huaoyatday.com viene el EMUI 11 y Harmony OS 2.0 aquí todavía se titula Homemen OS y ustedes saben que esto es una derivación del sistema operativo propio de huawei por supuesto vamos a leer esta noticia para comprenderla un poco más bueno EMUI 11 es una actualización importante de huawei y se espera que se lance este otoño septiembre diciembre 2020 este año huawei presenta EMUI 10.1 en el evento de lanzamiento pues ya todos sabemos ya cuáles son las novedades no es necesario resaltar pero lo que más causa curiosidad es como tal la fecha septiembre y diciembre que es donde huawei se va a centralizar en el EMUI 11 según el informador huawei EMUI 11 debutará a finales de este año con Harmony OS 2.0 para conectarse con el mundo digital ya sea la televisión de pantalla inteligente pantalla pc computadora portátil para juegos reloj o un nuevo teléfono de la serie mate lo más importante de todo esto que aquí hace en fácil que comenzará con las pantallas inteligentes con las pantallas de pc computador portátil para juegos y que posiblemente esté en Harmony OS 2.0 para la serie mate nueva que va a salir este año pues se estima con el favor de dios anteriormente se dice que el mate huawei mate watch será el primer reloj inteligente con el sistema operativo homen o harmony se estrenará en el mismo escenario que la serie mate 40 a juzgar por la situación actual la serie mate 40 puede incluir el mate 40 normal y la versión pro y el huawei pro del mate 40 puede usar pantallas de pantalla ultra delgada especialmente diseñadas para teléfonos con pantalla plegable y ultra curva eso es una gran novedad chicos y leyendo esta noticia créanme de que estoy bastante impactado miren lo que dice aquí abajo huawei en la conferencia del año pasado presentó la hoja de ruta del sistema operativo harmony os durante el evento ya todos sabemos qué fue lo que transcurrió qué fue lo que ocurrió y precisamente en qué se basa este sistema operativo durante este evento la compañía muestra una hoja de ruta menciona claramente homen os 2.0 hijo menos 3.0 sea armonios estarán disponible en la pc los 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 carros y en dispositivos nacionales aquí tenemos una hoja de ruta mostrando el kernel el 1.0 desde el año 2017 y comienza continúa con el año 2018 la versión 2.0 y luego después ya viene como tal la versión completa del sistema operativo 1.0 para pantalla inteligente y la 2.0 va dirigida a los computadores reloj y automóviles la 3.0 que ya sería se estimaría para 2021 ojo a claro que la 2.0 es para 2020 computadoras reloj y automóviles pues el 3.0 ya sería mediados del otro año se permite que va dirigido a altavoz y auriculares este es como un proceso un proyecto una trayectoria de evolución de este sistema operativo de huawei obviamente pues se estima que para 2020 este año ya a finales que lo estén lanzando para computadoras reloj y automóviles y que ya el otro año la versión 3.0 pueda dirigirse a los dispositivos móviles mid time y precisamente compartir pantalla y al shopping y celia son características principales de muy 10.1 ya todos saben y los que han podido actualizar personalicen nuevos temas modo oscuro pantalla de bloqueo animada seguridad de la aplicación y más opciones de respaldo vemos de que como tal el muy 10.1 es una mejora una mejora visible y con aplicaciones extras como tal obviamente pues esto ocupa un archivo mínimo de 2 gb en el dispositivo huawei son aplicaciones extras que como tal pues vienen incluidas dentro de este paquete de actualización y terminamos aquí esta noticia que de por si es algo bastante impactante y que por supuesto yo sé que a ustedes les va a gustar esto va a tener un trasfondo interesante y yo quiero que me hagan un que me acompañen en esta aventura los invito a suscribirse los que no estén suscrito a este canal y por supuesto vamos a retomar nuevamente estas series de directos que hemos realizado de actualizaciones y de las publicaciones de los nuevos avances de juego que tengan una noche llena de bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo les invito a que estén pendientes de la sección de comunidad donde interactuamos acerca de las actualizaciones hasta la próxima y